Noche de ronda Te cruzas por mi banco Noche de ronda Cómo me hiere Cómo lastimas mi corazón Luna Que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad ¿A dónde? Dime si esta noche tú te vas de ronda como él se me fue ¿Con quién estás? Dile que le quiero, dile que me muero de tanto esperar Que vuelva yo Que las rondas no son buenas Que hacen daño Quedan sonar Que se acaba por llorar Dile que me muero de tanto esperar Que vuelva yo Que las rondas no son buenas Que hacen daño Que dan pena Que se acaba por llorar Que se acaba por llorar Que se acaba por llorar Sistema de ronda Deo que la venta pledga Gracias.